¡Teleclic Colombia! Con esta operación se afectó de manera contundente las finanzas de sus integrantes con la medida de extinción de dominio a 68 bienes en los que se relacionan 45 vehículos, 20 inmuebles, dos sociedades y un establecimiento de comercio avaluados en más de 27 mil millones de pesos. Así mismo esta red criminal se lucraba del contrabando con injerencia en la ciudad de Bogotá, departamentos de Nariño y la costa atlántica. Esta organización criminal transportaba desde el departamento de La Guajira, puertos del Caribe, cigarrillos vía terrestre hacia la ciudad de Bogotá en vehículos con sistema termoquín. Estas personas intentaron burlar el control de las autoridades ocultando las cajas de cigarrillos al interior de vehículos de transporte de alimentos con el fin de ser comercializados en el vecino país de Ecuador. En la operación a través de 15 diligencias de registro y allanamiento se logró la captura simultánea de 10 personas por orden judicial en las ciudades de Bogotá, Cartagena y Piales por los delitos de contrabando, favorecimiento del contrabando y concierto para delinquir. Continuaremos atacando las finanzas de estas estructuras criminales que se lucran a través del contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal en nuestro país, protegiendo ante todo el orden económico y social del Estado. Es un honor ser policía. Gracias por ver el video.